Saludos amigos de Esporípico y también de los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales y por supuesto por cortesía de Masterbest365.com Vamos con información para el pòrum de Ghost Dream Park de hoy domingo, atención primera carrera ahorita a las 12 y 25 Tenemos con dos marcas Dr. John Elkiel, Dr. John Elkiel, la número 7 Y Craxi Katozi, la número 676, donde fue retirado el número 9 Pasamos a la segunda carrera de hoy en Ghost Dream Park, recuerden hacer todas sus apuestas en Masterbest365.com Aquí corre el primer superfijo, si usted se suscriba y tendrá información desde este domingo hasta el otro domingo Para los hipódromos de Ghost Dream Park, Zaratoga, La Rinconada y también la información del socio para los parreis por tan solo 30 bolívares Aparte se ocupa ahora mismo a través del 0414 248 1761 Un superfijo en la segunda carrera para los suscriptores En la tercera estaremos con Chaishin Hero, número 1 y Neofit, número 4 Un 1 y 4 en la tercera carrera En la cuarta competencia retirado el número 5 Estaremos con el 9 Trade the Wind y Adiós Gary, número 8, 9 y 8 Pasamos a lo que será la quinta, donde corre la segunda No, aquí es que así, aquí es la más abierta Little Verita, la número 2 Little Verita que está 10 a 1 Enemiga Dios Dixi, número 11 En la sexta carrera estaremos con Lynn Perry, número 7, con el tendón Pérez Y la Tordilla Gillette de Bochy, la número 4, que es muy peligrosa 7 y 4 en la sexta En la séptima, corre el segundo superfijo Ya lo sabe, suscríbase por el 0414 248 1761 En octava retirado el número 1 Estaremos con Full Disclosure, número 9 Y Proud Content, número 4, 9 y 4 En la novena, estaremos con el otro superfijo Una llave que nos gusta un mundo para conseguir en grande Suscríbase, 0414 248 1761 En la décima, Ian Phyllis, número 5, con Sonny León Que empieza a montar ahora en el hipólogo de Gostring Y Venezuelan Phyllis, el número 2, que ganó muy bien en su última Y puede estar repitiendo, 5 y 2 En busca del pollito en brasa para la casa